Hola, bienvenidos a Cosas de Casa, ¿cómo estáis mi querida familia? Ya sabéis, yo soy Amparo, si sois nuevos por aquí ya me presento y como habéis visto, hoy vengo con un vídeo para enseñaros un montón de productos de limpieza como estáis viendo aquí, hay un surtido de todo, quería enseñaroslo voy a ir producto a producto para que lo veáis mejor deciros el precio y lo que opino de cada uno de ellos bien, pues voy a colocar todo para ir enseñando estas cositas bueno, pues como veis voy a comenzar con esta parte lo primero os voy a enseñar es este cubo que he comprado deciros que hay dos opciones, ¿vale? de cubo de fregona hay el ovalado que es este, este cuesta 3 euros y la parte del escurridor 2,25 al ser ovalado simplemente tienen este juego, ¿vale? se coge por separado, como habéis visto, vale, tiene distintos precios y en este caso viene con un escurridor fácil lo que hace es que al apretar con la fregona este juego doble y abrace un poquito más esa fregona y escurra en principio un poquito mejor viene también para sujetar el palo de la fregona y que se nos mantenga recto este tiene que ser de lo que venden necesariamente para este cubo porque como veis es la parte que es cuadradita el otro cubo que tienen es redondo y la parte del escurridor es redonda también es un poquito más barato las otras partes redondas vale, tengo que deciros que yo tengo la versión en negra y en verde y es bastante más grueso todo tanto los plásticos como el asa desde luego que sí que es bastante más gorda esta es bastante más fina bueno, pues viene con rodas también para facilitar el deslizado por el suelo y que no se nos vayan los solos, por ejemplo no sé si han cambiado porque han cambiado la calidad el precio yo creo que es parecido pero la verdad es que la calidad es bastante inferior a los diseños que tenían antes me da cuenta tanto en el cubo como en el escurridor como en los palos como veis para la espigona y escoba aquí también tenéis varias medidas yo he cogido el largo, largo, largo como veis voy a ver si viene la medida no, no me viene pero bueno que sepáis que es el más largo aquí tampoco viene sí, mira, un metro cuarenta yo soy bastante alta mido un metro ochenta y uno entonces siempre agradezco eso sí encontrar palos largos porque si no nos dejamos la espalda doblando ¿verdad? vale, pues a mí me gusta coger este que es como un triángulo porque en teoría es antideslizante también deciros que hasta ahora los que yo tenía las partes blancas como veis eran de goma entonces claro pues era mucho más suavecito no resbala nada que ahora tampoco porque al tener esta forma evita que resbale pero esto era de gomita y ahora ya no ya simplemente es un cambio de color entonces también por eso he notado que ha bajado la calidad de estos productos este vale un euro cincuenta pero como hay de varias medidas el precio puede variar ¿vale? después he comprado un recogedor que viene con el palo también y aquí está el recogedor a mí me gustan los recogedores con palo porque pues lo mismo pues no te tienes que estar agachando y facilitan un montón la limpieza simplemente es colocarlo y ya lo tenemos hay una cosa que me encanta también de este recogedor bueno el precio de las dos cositas del palo y el recogedor es un euro veinte es una cosa que me encanta es los dientitos estos que veis aquí porque a la vez que estamos recogiendo con la escoba podemos limpiar el cepillo entonces si hay alguna pelusilla lo deja dentro del del recogedor por eso me gusta que tenga este detalle de los dientes y bueno pues asienta bastante bien porque tiene bastante base y como os digo pues encontrar cosas que nos puedan facilitar el trabajo y después he cogido una escoba esta simplemente es la básica en tamaño normal y vale un euro a mí me funciona bien en los suelos entonces bueno pues por eso repito de todas formas partes estas como tengo todavía nuevas hay algunas que quiero renovar para la zona de los animales porque tienen sus cubos y sus cosas independientes entonces bueno pues tenemos al gatito como ya sabéis a miguelito y al perrito que se llama chungo y bueno pues ellos tienen sus propios cubos sus propios utensilios de limpieza para que sea totalmente independiente entonces bueno seguramente que esta acabe para uno de ellos vale pues como os digo vale un euro y hasta aquí la parte de utensilios así para limpieza bueno y ahora por aquí os voy a enseñar lo siguiente la lejía me la habéis visto comprar esta en concreto un montón de veces en un montón de compras y además os he hablado de ella en el vídeo que os hice de productos de limpieza favoritos os lo voy a dejar por aquí porque van a salir varios productos de esos que he comprado ahora y que ya sabéis que son mis favoritos bueno como os decía la lejía es con detergente y desinfectante huele súper bien hace buena espumilla y como es desinfectante para mí es lo más importante por lo menos en ciertas zonas de la casa entonces es la que siempre compro vale 71 céntimos y viene 2 litros después otra cosa que me encanta es el multiusos con alcohol viene con un piquito ya veis dosificador o vertedor mejor dicho preparado ya aunque yo lo que suelo hacer es lo siguiente es pasarlo a un recipiente que tengo de spray porque para mí es mucho más cómodo a la hora de echar por ejemplo en las encimeras en sitios donde quiera una limpieza un poco más profunda entonces bueno pues me lo me lo paso a otro recipiente y lo tengo genial ya con la pistola bueno pues como veis huele a pino que me encanta ese olor a limpieza que tiene y vale para un montón de superficies y para desinfectar también veis viene aquí el baño viene en cocinas encimeras etcétera vale pues bueno si no lo habéis probado también os lo aconsejo que va genial vale 1,33€ después he cogido el fregasolos de spa que también me olía súper bien y me ha encantado porque aparte de perfumar y limpiar a brillanta entonces yo tengo una zona de los suelos que tienen brillo y quería lo necesitaba para eso entonces bueno pues a ver que tal me funciona porque aparte ya sabéis otros de los mismos valoritos que tengo y quería muchísimo probarlo y si me funciona aconsejarlo si vosotros lo usáis ya me comentáis también que os parece bueno pues este valía un euro con 5 céntimos y viene litro y medio luego bueno pues las bolsas de basura como siempre que también son las que compro porque me encantan es la de 30 litros es de un cubo de basura normal de cocina y vienen 40 bolsas de basura después valen un euro 45 céntimos y bueno pues como siempre os digo me viene súper bien nunca falla no se suelen romper los asas no es que tenga perfume pero tampoco o sea tiene como un olorcillo entonces bueno pues eso está genial pues a la hora de mantener los olores en un cubo de basura vale por otro lado he comprado una fregona siempre desde hace un montón de años siempre uso las fregonas de microfibra para mí lo primero es que frota súper bien se arrastra cualquier suciedad segundo al escurrir bien en el cubo de la fregona a la hora de fregar lleva el agua justita suficiente para fregar y se seca súper rápido yo por lo menos así es como me gusta y es más solo hacerlo con el agua caliente porque así seca súper súper rápido bueno en verano está claro que con las ventanas abiertas no te da tiempo a fregar y ya lo tenemos todo seco pero en invierno la verdad es que se agradece y con estas fregonas de microfibra pues genial como os digo llevo prácticamente toda la vida usándolas y no cambio por eso porque me van súper bien vale un euro sesenta luego también la hay en dos paquetes no me acuerdo cuánto valía pero si no necesitáis dos que sepas que venden un paquete también de dos vale pues voy a seguir enseñando más cositas por aquí os voy a enseñar un poquito más de la zona de la cocina bueno esto no es mucho de limpieza pero bueno ya como lo había comprado os lo quería enseñar vale un euro cincuenta y cinco y vienen treinta metros es papel de aluminio y bueno ya sabéis que son cosas que se usan para todo yo por lo menos para tapar un montón de alimentos o para algún cocinado siempre necesito y voy comprando así después papel absorbente que es otro que me encanta siempre siempre lo uso antes comprobaba más los hongos pero en este formato que viene el doble rollo me encanta es un papel que se ve muy bien viene en tres unidades como digo doble capa viene en cien servicios y vale un euro setenta y ocho cabe justito 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 en un en un aparato que tengáis de de rollos pero bueno viene siempre súper bien a la hora de secar por ejemplo la última pasada la vitro para ir secándonos las manos limpiar cosas es un inventazo que nunca tampoco falla en casa como os digo vale uno setenta y ocho por otro lado hemos cogido pastillas para lavavajillas vale dos noventa y cinco y vienen treinta vienen súper bien ya me la habéis visto comprar en otras ocasiones mirad viene así con el plastiquito ya envuelta transparente que es biodegradable entonces simplemente lo que tenemos que hacer es coger una y meternos en el cajetín y ya está no tenemos que ni abrir más plásticos ni nada o sea es súper cómodo a mí me deja la vajilla y la cubertería y la cristalería súper bien entonces bueno pues como yo creo que está bien de precio y es bastante eficaz pues seguimos comprándola después he cogido un ambientador que no lo suelo poner mucho pero bueno llevaba tiempo con el capricho y porque huele muy bien este entonces bueno pues hemos cogido que viene con el aparatito un recambio y luego otro recambio para cuando se nos acabe este y bueno pues ya sabéis que se cuelga en una de las bandejitas de arriba de las rejillas vale un euro cincuenta y huele súper bien como os digo no es que por ejemplo la vajilla es cojalores pero bueno se agradece es el olor de cuando abrimos la puerta que huela tan bien es de limón además sí después se me acabaron ya los estopajos que tenía de yo le llamo en nanas ya sabéis pero bueno son estopajos de aluminio vienen tres unidades y valen setenta céntimos yo lo uso mucho para la parte de abajo de las sartenes cazuelas ollas etcétera cuando las cazuelas y las ollas son de acero simplemente y os cuesta un poquito con el estopajo con el nanas sale solo apenas con un poquito de jabón frotáis un poco y sale súper bien y las sartenes para que no se queden tan feas por debajo acostumbraros siempre a que cuando vayáis a frecarlas simplemente con el estopajo por abajo no vale entonces bueno si ponéis el nanas le dais un poquito no acumuláis grasa y se conservan bastante nuevas si se hace pues esto desde el principio y como veis por setenta céntimos pues podemos tener los utensilios de cocina súper limpios vale después hemos cogido dos lavavajillas concentrados estos están súper 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 bien como veis vienen bien densitos hacen mucha espuma y bueno pues de marcas blancas yo considero que es el que más nos gusta y como me había quedado sin él y no sé cuando voy a volver a por más productos de limpieza he querido coger dos porque la próxima compra quiero ir al Lidl entonces bueno como estos son productos que nos encantan y tienen muy buena calidad estas cosas prefiero cogerlas en el Mercadona y así pues ya tengo dos por si acaso que más por aquí el quitagrasas que ya sabéis que me encanta este de Marsella vale un euro treinta y hace espumita no es que tenga espuma en el interior pero cuando le damos varias veces sale esa espuma si dejamos actuar va a salir solo y es verdad yo lo uso para todo siempre tanto para en cocina como para la ropa que la grasa en la ropa sale muy bien si le damos un poquito si le pulverizamos lo dejamos actuar unos 10 minutines lo metemos a la lavadora sin más y sale la ropa súper limpia y luego el olor que tiene Marsella de siempre a mí me gusta muchísimo bien pues voy a seguir enseñando más cositas y ahora por aquí os traigo lo siguiente es un poquito de lavadora y limpieza pero bueno ya os voy enseñando cosa a cosa el suavizante concentrado azul ya sabéis que también es el que me encanta porque me gusta mucho como huele y el tiempo que dura ese olor en la ropa vale súper bien de precio vale unos 79 y vienen para 80 lavados el conjunto de este suavizante con el detergente ya sabéis que me encanta esa combinación y bueno pues el Marsella tanto este como el azul huele súper bien y limpia muy bien lo que pasa es que en este caso este vale 50 céntimos más barato que el azul vale 275 vienen para 20 este lavados y como veis es de jabón de Marsella simplemente se echa la cantidad que vosotros consideréis de la cantidad de ropa que vais a poner en la lavadora de la suciedad que tenga etcétera y bueno llenáis el tapón luego metéis dentro del tambor y os olvidáis simplemente luego hay que añadir el suavizante esta mezcla para mí es perfecta huele súper bien como digo huele a limpio lava bien y luego bueno pues que aguanta un poquito más el olor en la ropa como veis aquí también tengo el perfumador no me he aguantado porque yo digo bueno yo creo que voy a ser la única que no le he probado como está tan de moda ahora el el perfumador o potenciador de olor de Mercadona pues quería probarlo no os voy a opinar como digo porque no lo he probado nunca pero bueno tenía ganas de hacerlo y ya os diré si merece tanto la pena como se está diciendo o no porque al fin y al cabo son 2 euros con 90 entonces bueno pues hay que mirar a ver vale para 36 lavados y pone que es intensificador de fragancia a ver yo le he olido y me parece que huele muy parecido al suavizante entonces bueno pues voy a ver como queda la mezcla que tal huele y si es verdad que perfuma tanto y aguanta tanto tiempo luego una vez lavado vale pues por otro lado dos productos bueno tres productos que ya también forman parte de mis básicos y de mis preferidos me lo habéis visto varias veces pero si sois nuevos por aquí estaros muy atentos porque os lo voy a aconsejar y mirad voy a empezar por el limpiacristales muchos de vosotros gracias a mis consejos que os doy lo habéis empezado a comprar y habéis visto que es súper bueno es el limpiacristales como dije para mí llevaba años que bueno pues no ningún producto me encajaba luego limpias los cristales te da el sol y aparecen los típicos trullones como digo yo y no no me gustaba como quedaba ninguna al final no me sentía cómoda hasta que descubrí este sale en forma de como pulverizado de espumita muy leve arrastra toda la suciedad os lo puedo decir hasta la más sequita que podáis tener yo que sé por ejemplo en una mesa de cristal que hayan desayunado unos niños y ya pues estos de galleta o de cola aunque se haya secado vosotros pasáis el trapito lo limpia deja brillo no deja ningún tipo de marcas y como os digo el brillo propio de un cristal como si estuviera nuevo tanto en mesas como yo no sé vitrinas por ejemplo de un comedor unos cristales de las ventanas probadlo porque os va a encantar vale un euro veinte ya me lo diréis si lo estáis haciendo y si lo probáis porque me habéis escuchado me lo contáis también porque como os digo merece muchísimo muchísimo la pena y como veis el precio es fantástico después el desinfectante para baños me encanta el olor que tiene lo pulverizas limpias desinfecta y luego el olor que se queda en el baño durante muchísimo muchísimo tiempo a mí me encanta y lo que más es eso pues que es desinfecta y además es contra hongos y bacterias entonces genial lo tiene todo el jabón que hace la espumita y el olor y para mí como os digo es también otro producto diez y vale un euro cincuenta después otra cosita que a mí me funciona súper bien y me encanta y por eso también os lo aconsejo es el limpiador de muebles no engrasa pero deja un no engrasa ni deja mucho brillo pero te lo deja como si fuera nuevo prácticamente se seca súper bien se pasa muy bien y luego pues también tiene un olor bastante importante a la hora de limpiar por ejemplo un comedor un mueble etcétera porque huele súper bien como digo no engrasa ya me habéis oído hablar de él y os voy a dejar sí el vídeo de los productos para que veáis porque ya me paro más en cada uno de ellos y os explico más y os di más consejitos entonces bueno vale un euro noventa y cinco y como es un básico que no puede faltar ya tampoco en casa os lo quería enseñar viene 750 mililitros después que más cositas por aquí bueno pues dos cosas también muy importantes porque ya que tenemos los productos tenemos que limpiar para mí la mejor valleta para limpiar los cristales es esta de microfibra vale para cristales y espejos y es verdad deja la superficie totalmente lisa no deja partículas de polvo ni de pelusas o cosas así que a lo mejor en el ambiente lo limpia súper bien y luego a la hora de lavar con agüita y jabón lo pegáis una frotadita lo dejáis secar y tenéis otra vez lavadita como nueva vale 90 céntimos y merece muchísimo muchísimo la pena lo mismo que la de polvo esa también vale 90 céntimos es de microfibra tiene un tacto más suavecito y lo mismo se arrastra súper bien todas las superficies no te deja tampoco ni pelusas ni polvito ni nada o sea para mí también es un producto 10 que sin duda siempre repito por eso y lo mismo valía 90 céntimos las dos para el polvo y para los cristales ya sabéis bueno pues toda esa compra que habéis visto producto tras producto el total ha sido de 41,75 tengo productos para un montón de partes de la casa para un montón de limpieza y como habéis visto también reposición de los de escoba fregona recogedor etcétera bueno pues espero que os haya gustado que si os he podido dar alguna idea de alguno de los productos que habéis visto encantada si tenéis cualquier duda os espero un comentario ya sabéis como siempre con todo el cariño y gracias un día más por estar ahí si sois nuevos como os decía al principio quedaros que yo encantada de recibiros regaladme un like si os ha gustado y nos vemos muy prontito cositas que ya sabéis que os suelo traer mientras tanto me despido con un besazo muy fuerte ¡Gracias!